En el transcurso de la noche, del día de ayer, se implementó un operativo preventivo a las siete y media aproximadamente, entre siete y media y ocho de la noche, donde nos coordinamos con el personal de la Guardia Estatal para invitar a las personas que se encontraban en el asesoramiento de Héroe de Nacatás entre Guerrero y Juárez, ya que había una buena cantidad de personas sin hogar, vulnerables, en condición de calle. Aceptaron, once de ellos, a ser llevados al albergue municipal. Posterior, en el transcurso de la noche, casi madrugada, entre diez y media y once de la noche, se implementó lo que es el operativo, ya como tal, el operativo Carrusel, donde dos unidades de protección civil hicieron recorrido sobre las principales plazas de la ciudad, ya que el termómetro a esa hora ya marcaba un grado sobre cero. Y en el transcurso que se estuvo realizando el operativo, bajó la temperatura a marcar un grado bajo cero. Entonces, se visitaron las plazas primero de mayo, Parque Morelos, lo que es la Plaza Juárez, Plaza Hidalgo, Plaza México, Plaza Insurgentes. Entonces, nuevamente se fue al estacionamiento ya mencionado, asimismo como diferentes lugares que ya tenemos nosotros identificados, donde hay personas que se resguardan del clima en estos días. Gracias.